¡Hola chicos! Bueno, aquí estamos en esta ocasión con un gameplay comentado, ya que bueno, tendréis de fondo el UFC, una partida del online, pero en esta ocasión no va a ser en el live, sino que lo voy a comentar principalmente para hablar, como veis en el título del vídeo, de los cambios que va a haber próximamente en el canal, de lo que voy a dejar de subir y de lo que voy a subir ahora. Y bueno, empezamos por lo que voy a subir, contando que ya tengo el FIFA 15, bueno, lo tengo desde el día de salida que salió, el día 25, pues ya con el FIFA 15 tendremos nuevas series, que serán el modo carrera que lo jugaré con el Villarreal, ya estoy grabando ya varios episodios, luego tendremos partidos de templadas online, de camino a la primera división, algún partido de Ultimate Team, y luego pues como siempre traeré alguna review de Yves principalmente, o jugadores en esta ocasión, pues como hay algunos que se pueden conseguir por cesión, pues algunos jugadores buenos, como Messi o Neymar, digamos, de ejemplo esos dos, que son por ahora los dos que tengo grabados para la review, así que, por jugadores de ese estilo, tendréis review de ellos, igual que de los Yves, lo único que de Yves, pues seguramente serán no muy caros, serán casi los de precio de descarte, y luego también pues voy a traer Squad Builders, el primero que traeré será el de la Liga Portuguesa que tengo yo, bueno, me va muy bien, lo único que ahora mismo con los precios tienen que ir bajando un poquito, pero bueno, os daré algunas opciones más baratillas para que lo veáis, y eso es lo que voy a subir de FIFA 15, principalmente, luego seguiremos subiendo Destiny, que ya, bueno, ya estoy en el nivel 20, ya vamos subiendo poquito a poco, ya me he pasado el juego, eso sí, así que ya pues las misiones que quedan son mazmorras y seguramente pues ya traeré partidas del competitivo, y luego pues bueno, Kyrton y UFC seguiré subiendo, hasta que, bueno, el UFC seguiré subiendo, hasta que salga el NBA 2K15, que le tengo reservado, que es el día 10, el cuando sale, ya que bueno, voy a vender el UFC, y con lo que saque pues, compraré un poco el NBA, porque bueno, no me van a dar mucho, supongo, pero bueno, ya veremos, el Infamous queda un episodio ya, con lo cual ya con ese se acaba la serie, ya porque le, ese juego sí que le vendí, y como digo, pues el UFC subiré hasta el día 10, que sea del NBA, y entonces ya comenzaré con series del NBA, ya sea, ya sea el modo mi carrera, o el modo mi equipo, que bueno, para el que no sepa como es el modo mi equipo, es como el Ultimate Team del FIFA, así que bueno, os traeré eso, y el Killzone, pues seguiré subiéndolo junto a Destiny, hasta que salga el nuevo Call of Duty, porque bueno, el Killzone me está gustando el juego, lo único que, como no se sube de nivel ni nada, pues tampoco es que esté jugando mucho, y seguramente cuando tenga el Call of Duty, pues ya dejaré de jugar al Killzone, así que seguramente lo venda, y eso va a ser por ahora el canal, hasta seguiré manteniendo las series, quitando el Infamous, que ya se acabará con el siguiente episodio, y empezarán nuevas series, con FIFA 15, y más adelante con el NBA al día 10, y con el Call of Duty, pues subiré partidas de multijugador, y la campaña desde el principio, que es así que tengo ganas de hacer la campaña entera, de subirla, el Let's Play, y ya pues más adelante, pues ya tendremos, dependiendo de los juegos que me compre más adelante, pues ya iremos viendo a ver que series nuevas hago, así que, bueno, eso era todo lo que tenía que decir, así que ahora mismo os voy a dejar con una musiquita, mientras termina la partida aquí del UFC, que fue, la verdad, de los combates más entretenidos que tuve, ya que bueno, ya veis que, por primera vez llegaba al asalto, al segundo asalto, normalmente los rivales, por si que hayan caos justo en el primero, o quitando algunos que eran de los guardeteros, que eran usando derribos, pero bueno, espero que os haya gustado, los cambios que voy a hacer en el canal, suscribiros al canal, like y favoritos, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!